¡Patriotas! Definitivamente los gansos no se equivocan. Y es que hace unos meses empezaron a sobrevolar por lo que se pretendía que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así es, estamos hablando de El Lago de Texcoco. Y es que este proyecto estaba destinado al fracaso porque fue concebido con maldad para perjudicar al pueblo de México. Para que Peña Nieto, Don Copete, es mentiroso, se estuviera sirviendo con la cuchara más grande. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo con los gansos en El Lago de Texcoco? ¿Qué es lo que Peña Nieto hizo? Bien amigos, estoy más aquí en Patria 24. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que estén muy al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Y antes de empezar a desglosar la información que hemos preparado, quiero platicarles que nuevamente está con nosotros mi amigo y compañero Pepe Ramírez. Así es, muchísimas gracias Caro. Un gusto de nueva cuenta estar en su canal Patria 24-7 donde les compartimos los videos más importantes de México y el mundo. Y bien pues, empecemos con esta información y es que ya se los comentaba yo, el ganso, los gansos no se equivocan. La naturaleza sabe por qué pasan las cosas y el que Texcoco, que era un lago, se haya inundado no fue más que la prueba exacta y contundente de que ahí no tendría por qué haber un aeropuerto. ¿Por qué no tendría que haber un aeropuerto? Bueno, en principio de cuentas, pues sí, porque el terreno no estaba en sus mejores condiciones, pero el punto número dos es por el cuestionamiento, las formas en las que Enrique Peña Nieto estaba construyendo su aeropuerto. Vayamos a ver la siguiente información. Desviaron 1.779 millones de pesos del aeropuerto de Peña con empresas fantasmas. Durante la construcción de la barda perimetral y la ejecución de obras pluviales en el cancelado aeropuerto de Texcoco, proyecto emblema del expresidente Peña Don Copetón, la Secretaría de la Defensa Nacional contrató a 45 empresas fantasmas que recibieron 1.778.8 millones de pesos para proveer bienes e insumos. En 2015 a 2017, durante la construcción del que sería el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la Sedena firmó convenios con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua con Agua por administración directa, un modelo previsto en la Ley de Obras que permite a las dependencias realizar trabajos entre ellas sin recurrir a procesos de licitación con particulares. Es decir, 2015, 2016, 2017, saqueando, gracias a la Sedena, saqueando los recursos del pueblo para que Enrique Peña Nieto pudiera hacer de las suyas, pudiera hacernos creer que iba a tener un proyecto importantísimo, de gran relevancia, que iba a posicionar nombre que prácticamente él argumentaba el séquito de personas que le creía o le cree al PRI, juraban y percuraban que con el aeropuerto casi casi íbamos a ser país primer mundista. No, así es y sobre todo hay que recordar que también este proyecto fue defendido por diferentes empresarios que siempre se han dedicado a tener contratos ilícitos con el gobierno y en este caso pues ya se comprueba de nueva cuenta que la opción que nos había dado el presidente fue la más viable y sobre todo que este aeropuerto que simplemente pues no se construyó pues no era factible para nuestro país. Y pues así, así es la situación. Esta no es el único monto ni es la primera información que nos habla de un desvío. Bueno, estaba esta información también reciente, gobierno de Peña Nieto desvió 1.700 millones de pesos en construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también desviaron 2.000 millones de pesos en Aeropuerto de Texcoco. Un sin fin pues de estar exprimiendo los recursos del pueblo porque sabemos que si el gobierno mueve un dedo, pone un ladrillo, levanta una pared, pone alambrado, es con dinero de nosotros los mexicanos. Es decir, Enrique Peña Nieto y tristemente la Secretaría de la Defensa Nacional se prestó a que se tuvieran estas firmas con estas empresas fantasmas para que Enrique Peña Nieto pudiera estarse robando el dinero que iba a hacer para una disqueobra importantísima. No, así es y esta es una práctica que se llevó a cabo no solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto sino en todos los gobiernos anteriores donde pues ya sabemos nosotros que los neoliberales lo único que hacían era pues robar y robar y robar e inventaban este tipo de cuestiones, por ejemplo las empresas fantasmas, pues para seguir robando y saqueando al pueblo de México. Y hay que recordar, como ya lo comentamos, que pues el Naim solamente es la punta del Lightbler porque hay muchísimas otras obras que falta también de auditar y que se demuestra que también hubo desvíos de recursos. Pues sí, efectivamente todavía falta muchísimo por destapar en cuanto al frianismo y a las transas que estuvieron haciendo con nuestro país. Aquí lo interesante es que este aeropuerto, por el bien de todo el pueblo de México, fue cancelado. Fue cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cancelar el Naim en Texcoco es bendición, así lo asegura el presidente López Obrador. El presidente afirmó que concluir la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía en marzo de 2020 representa una hazaña que su gobierno está dispuesto a cumplir. Este aeropuerto, bueno aquí pues está hablando en referencia a esto que de verdad sí va a ser un impulso para el pueblo de México. En el complejo de Santa Lucía agregó se van a generar ahorros por más de 100 mil millones de pesos con respecto al costo del nuevo aeropuerto internacional de México. Fue una bendición que consultando al pueblo se decidió abandonar el proyecto de Texcoco que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significaban de toda índole económico, ecológico, de calidad de suelo. Fue muy importante que se dijera no a este proyecto porque no le conviene al pueblo, no le conviene a la nación y sí al aeropuerto de Santa Lucía. Esto fue lo que señaló el presidente López Obrador. ¿Por qué el aeropuerto no es viable? Además de que pues ya nos estaba costando muchísimo dinero, además de que era un proyecto costoso. Bueno aquí en Patria 24-7 les estuvimos presentando esta información. Y es que el terreno de ahí no servía. Es decir, iba a ser un gasto triple o cuádruple porque nos estaba costando que Peñanito lo construyera porque sí se iba a construir. Nos estaba costando además el dinero que Peñanito estaba inflando para poderse robar y además nos iba a estar costando un mantenimiento carísimo por cada vez que se estuviera inundando, que se estuviera hundiendo las obras. En esta ocasión presentamos esta información. Por las lluvias de la temporada se inunda el NAI, hay patos, pájaros volando. A pesar de los intentos que el colectivo que patrocina Claudio X González y la Coparmex por preservar las obras en las que el cancelado proyecto de Texcoco se estaba construyendo, se sigue inundando debido a las lluvias de las temporadas. En un reportaje especial de una televisión no tan buena, estamos hablando de Telerrisa, se puede ver cómo la superficie destinada a estancamiento de vehículos está inundada. También el espacio donde pasaría un tren de pasajeros. Cabe recordar que el proyecto de Texcoco estaba planeado para que tuvieran asentamientos controlados, sin embargo, a la hora de estar ya abandonada el agua que estaba planeado que iba a estar presente durante toda la obra, que iba a ser golpeada, ahorita al estar completamente solo el sitio, pues está acumulando, explica una de las gerentes de la constructora, la gerente de una de las compañías constructoras del aeropuerto de Texcoco. Y bueno, patriotas, pues discúlpenme que les vaya a mostrar el video de aquí, pero me gustaría que veamos un poquito de cómo está inundado lo que era la construcción, o lo que se planteaba aquí, va a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí les mostrábamos el video de cómo está inundado, de cómo había gansos volando, cómo había patos nadando, cómo la naturaleza estaba reclamando algo que les pertenecía. Y alguien que también está reclamando por tarugada y media respecto al tema de la construcción cancelada del aeropuerto internacional en Texcoco es precisamente Cuadre, que dice que el gobierno de la Cuarta Transformación se está viendo la cara, que nos está engañando, que esto, que aquello, que porque en Google Maps ya no se puede apreciar lo que era el aeropuerto en Texcoco. Acusa Cuadre al gobierno de ocultar obras en Texcoco por Google Maps, alude a Stalin, el excandidato a la presidencia de México por Nueva Alianza, Gabriel Cuadre, afirmó vía redes que el gobierno mandó borrar la obra del aeropuerto en Texcoco en Google Maps. ¿Nos puedes, por favor, ayudar a leer esto? Sí. Cuadre adjunta una captura del lugar en el que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se tenía planeado construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y también reprochó lo siguiente, pues práctica estandinista, el gobierno manda borrar la obra del aeropuerto en Texcoco, en Google Maps no quiere evidencia cartográfica de su barbarie mal por Google Maps. Y pues adjunta la imagen ahí en una de las redes sociales más conocidas de nosotros, que es Twitter. Pues sí, eso fue lo que señaló Gabriel Cuadre al respecto, está exigiendo, está diciendo que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo las cosas mal, pero yo quiero saber si en su momento Gabriel Cuadre también alzó la voz, y ahora sí, comunita, está muy bueno para estar criticando también alzó la voz, cuando se hablaba de que el aeropuerto se iba a construir con los fondos de pensiones del pueblo de México, cuando se empezó a hablar de si el terreno era viable o no. Ahí el señor, calladito. Y bien, pues lo que está ocurriendo, porque sí está ocurriendo algo con el terreno de lo que era el lago de Texcoco, es lo siguiente, y es que la Conagua ha decidido que esto va a ser 40 mil kilómetros de parque popular en terrenos. Lo que se pretende es un parque ecológico, que haya alternativa, que se pueda ir a pasar ahí, convivir con la familia, y que a la vez, pues, esté buscando mejorar la calidad, hablando del medio ambiente, de la Ciudad de México. Este es el único pecado que está cometiendo la Cuarta Transformación, poner un fin a una obra que no nos iba a servir para nada, una obra que estaba lastimando el medio ambiente y los ecosistemas, e intentar, pues, resucitar esos terrenos para algo que sea para el bien de nuestra ecología y el bien de todo el pueblo de México. Ese es el único pecado. No, así es, y como tú lo comentaste, el agua siempre busca su causa, entonces, pues, era imposible que se pudiera construir ahí el aeropuerto de Texcoco, además por los recursos que se iban a invertir en este. Y como tú lo comentaste también, y esto hay que ponerlo muy en claro lo que pasa con el tema de Cuadri, pues, es que Cuadri, como tú lo dijiste, pues, ¿por qué nunca levantan la voz cuando se requiere? ¿Por qué siempre levantan la voz para defender, en este caso, pues, sus intereses? Porque no nomás ha sido este personaje, sino también han sido empresarios que fueron beneficiados por la obra, que fueron también políticos que estuvieron ahí invirtiendo muchísimo y, sobre todo, pues, invirtieron lo que tú ya comentaste, lo de nosotros, el tema de las pensiones del Estado. Y eso es, qué bueno, en este caso, que la Cuarta Transformación, pues, se preocupe por la gente, porque una de las cuestiones que tenemos en nuestro país es que carecemos de espacios de esparcimiento, de espacios verdes, y qué bueno que el aeropuerto de Texcoco, pues, va a ser dirigido para este fin. Pues, muchísimas gracias, Pepe, por habernos acompañado el día de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación y espero que se puedan suscribir a este canal Patria 24 7. Y ya lo saben, nosotros somos Pepe Ramírez y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.